Estamos presentando dos líneas de producto, una para la parte de la restauración social que nos enfocamos más a productos saludables, fáciles de comer para los niños, también adaptados para hospitales y colegios de fácil mordida y muy sabrosos. Y por otro lado, estamos presentando para la restauración comercial toda la gama de cocina asiática y cocina hawaiana, como son los dados de salmón para poqué, los dados de gambón, de corvina. Los hábitos de consumo están cambiando hacia productos más saludables y responsables. Todos los productos nos demandan los clientes que sean de pesca sostenible y que respeten el medio ambiente. La valoración que damos en el HIP es muy buena. Cada año está creciendo muchísimo la feria y consideramos HIP como la feria referente en el mundo de la hostelería.